Hola, soy Eva González Morán, pinto acuarela y aunque normalmente pinto retratos, durante el confinamiento sentí la necesidad de compartir para hacer un rato más agradable a la gente que estaba en casa. Y entonces se me ocurrió hacer un reto botánico con motivos que no fueran tan complicados y que la gente pudiera pintar a la vez. Todos los días a las 6 hacía un directo en Instagram de una imagen de referencia que había subido esa misma mañana. Y cada tarde se iba uniendo cada vez más gente para pintar conmigo o para pintar después. Y lo más bonito de todo fue la comunidad que se creó a ese otro lado. Comunidad que compartía esos momentos, no solamente la afición o la pasión o el descubrimiento de pintar, sino las vivencias de cada día. Al final somos personas y en este confinamiento han pasado tantas cosas, que era como una vía de escape para estar acompañado un rato por la tarde. Y todo lo que se me ha devuelto siempre, siempre ha sido más de lo que yo he dado. Y lo bueno es que al final el recuerdo que vamos a tener de este confinamiento, aparte de todo lo malo que ya ha pasado a nuestro alrededor, es esas tardes compartidas, ese rato tan precioso que todos recordaremos con nuestra memoria y con todas las acuarelas que hemos pintado juntos. Así que para mí ha sido algo muy especial y por eso esta exposición también será y va a ser y está siendo algo muy especial, porque va a ser ese recuerdo de todo lo compartido todos estos días. Así que muchas gracias.